El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del Distrito de Policía Sonzón, también se refirió a los operativos adelantados durante esta última semana en la jurisdicción. Dentro de estos operativos se encuentra una captura por orden judicial en el municipio de Sonzón. Las unidades adscritas al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes de acá en el municipio de Sonzón logran la captura de una persona por orden judicial por el delito de tentativa de homicidio. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. En el corregimiento de Mesopotamia podemos destacar la incautación de aproximadamente 15 semovientes, los cuales eran transportados sin cumplir con la reglamentación que se requiere para esto. El resto de municipios del surriente antioqueño se reporta en normal tranquilidad. El capitán Suaza también se refirió al comportamiento que ha venido presentando la ciudadanía durante el cierre de establecimientos abiertos al público. Acá en el municipio de Sonzón, Cautia, se realiza un dispositivo especial para tratar de atender los múltiples requerimientos en cuestión de convivencia y seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que tenemos algunos sitios ya identificados donde se nos pueden presentar riñas. En el transcurso del último fin de semana no se nos presentó ninguna riña. De igual manera, a las personas que van en contravía del Código Nacional de Policía se les aplican las medidas correctivas del caso. De igual forma, se continúan adelantando los procedimientos para dar captura a los responsables de los hurtos que se han venido presentando en el municipio bajo la modalidad factor de oportunidad. Nuevamente, aprovechar para sensibilizar a la comunidad en general para, obviamente, guardar las medidas de seguridad en el transcurso de la noche. De igual manera, en caso de ver a estas personas que intentan meterse por los techos, por los solares, etc., a alguna residencia o algún local comercial, informar oportunamente al cuadrante de policía para así actuar de una manera eficaz. Seguimos trabajando de manera mancomunada con nuestra Fiscalía Local para emitir unas órdenes de captura a estas personas que son las causantes de cometer estos hurtos por factores de oportunidad acá en el municipio. De igual manera, pues, deber recordar que las personas no se pueden prestar para seguir con la cadena delictiva, teniendo en cuenta que si yo adquiero un elemento hurtado, pues, estoy incurriendo en un delito según el Código de Procedimiento Penal, que en este caso sería el delito de receptación. Entonces, la idea es acabar directamente con esta cadena. Las autoridades recuerdan que para denunciar este tipo de situaciones que ponen en riesgo la convivencia y seguridad ciudadana, se encuentra habilitada la línea celular 321-841-2620 del cuadrante de policía Sonson.